Con madera de chañar me estoy haciendo una hoguera que ponga en fuga las poras de mi lado. Con madera de chañar me estoy haciendo una cama para poder descansar de sus hechizos. Debajo del árbol, padre, cuando era plenilunio, se pusieron a bailar toda la noche. Y a todos los convidados dieron hongos con pescado, pero se desvanecieron al instante. Y no los llames, no los busques, solo tienes que vivir enamorado. Con madera de chañar me estoy haciendo una hoguera que ponga en fuga las poras de mi lado. Con madera de chañar me estoy haciendo una cama para poder descansar de sus hechizos. Y debajo del árbol, padre, cuando era plenilunio, se pusieron a bailar toda la noche. Y a todos los convidados dieron hongos con pescado, pero se desvanecieron al instante. Y a todos los convidados dieron hongos con pescado, pero se desvanecieron al instante. Y no los llames, no los busques, solo tienes que vivir enamorado. Y a todos los convidados de suave, solo tienes que vivir enamorado. Y a todos los convidados de suave, solo tienes que vivir enamorado. ¡Mira! ¡Jajaja! 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 ¡Hasta un rato que terminamos! ¡Jajaja! ¡Pero tienen que terminar! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡Gracias!